muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde ahí recopiladas las principales ofertas chollos y promociones en las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica muestra gratuita que podemos recibir de aceite de oliva virgen esta de jaén una muestra gratuita de verde esmeralda en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí simplemente tendremos que rellenar todos los campos que aparecen a continuación vale nombre y apellidos dirección fecha de nacimiento provincia dirección de email localidad teléfono código postal le damos donde pone recibir mi muestra y listo deberemos esperar a recibirla cómodamente en nuestro domicilio si tenéis cualquier problemilla cualquier dolor que sea pues me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y afartas adiós